¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Ya estamos listos para presentar lo último ocurrido en la Universidad Autónoma de Yucatán. El Director General de Finanzas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Aureliano Martínez Castillo, presentó al XV Consejo Universitario el proyecto de presupuesto de la Casa de Estudios para el 2015. En la misma sesión ordinaria hicieron público los resultados de las elecciones de consejeros, alumnos y de maestros, quienes entrarán en funciones en febrero del 2015. Otro punto fue el nombramiento de los nuevos directores de las Facultades de Arquitectura y de Educación, Dr. Alfredo José Alonso Aguilar, en el primer caso, y ratificaron a la maestra Gladys Julieta Guerrero-Walker para la gestión de cuatro años más. Presidido por Alfredo Dajera, primero y rector de la UADIS, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos a los programas que ingresaron al padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico EGEL. Con esto, la UADIS se colocó como la segunda institución pública del país con mayor número de carreras profesionales en el estándar 1. Cabe mencionar que para que esto fuera posible, nuestra Casa de Estudios registró 15 de sus programas de licenciatura en dicho padrón. La Universidad Autónoma de Yucatán, preocupada por la formación integral de sus estudiantes, ofrece la posibilidad a sus alumnos de realizar parte de sus estudios en otras instituciones nacionales y extranjeras. Por tal motivo, cerca de 100 universitarios interesados acudieron al edificio central de nuestra máxima Casa de Estudios para recibir información sobre lo necesario para viajar a otras universidades. Creado un 20 de noviembre de 2004, el programa de voluntariado Hoy en tu Comunidad ha registrado la participación de más de 23 mil estudiantes de licenciatura y bachillerato, quienes sábado a sábado durante 10 años han visitado 249 comunidades de 79 municipios del interior del Estado, atendiendo a poco más de 130 mil personas de todas las edades. Yuli Cecilia Hernández Medina, egresada de la licenciatura en Comunicación Social y con seis años colaborando en el programa, fue nombrada como voluntaria ejemplar. Antes de despedirnos, le comento a todos los alumnos universitarios que ya está disponible el nuevo boletín electrónico de la tutoría, donde encontrarás las últimas noticias, experiencias, ligas a recursos y más. Visítala. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy, les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz Inciberdad, hasta la próxima.